Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel y esto es Cucha que te diga. Pues mira, vamos a hacer un blog. Me estaba dijo José diciendo, se ponen niños, a un blog, por lo menos para explicaros cuál es la situación por la cual no estamos subiendo vídeos y demás. Entonces, bueno, pues voy a empezar hoy porque me ha llamado Pepa para bajar a ver los carnavales. Y digo, pues mira, buena forma de empezar. Y nada, ya ha quedado las siete y media, son las siete y media. Así que voy a coger yo mi gorrita, porque parece que no, pero hace frío. Hace frío y los cargos me entenderéis. Mira lo que me ha hecho el Bruno. Este. Este de aquí, caballero. Este caballero. Que cuando me voy, pues coge y le entra la ansiedad y se pone mordisquea. Voy a dejar los cojines ahí, con la manta, que esa es la manta de Maggi. Y la voy a dejar. No sé si tendré que comprar al final más esto. Que bueno, que lo he dicho, que me voy y a ver si os puedo grabar un poquito de los carnavales que hace la final aquí. Y vamos a ver. Venga. Cuando estamos aquí, porque hemos venido, al este de lo de los carnavales. Mira, este es Vane. La hija de Pepa. Que se nos casa. Que se nos casa. Venga, disfrutame la noche. La hija de Pepa. Bueno, pues hoy es domingo y estamos dando un paseito para que José poquito a poco vaya Saluda, que tú nos has saludado en todo el blog Y vamos a dar un paseito porque ahora ya todos los días, José, poquito a poco, ¿verdad? Me lo ha propuesto Se lo ha propuesto Que se haga darle la vuelta al blog De ir poquito a poco andando Porque no hemos contado, ya si eso lo contaremos, ¿no? Sí, haremos... No, de... Haremos mesa camilla Exacto, quizás haremos eso, una mesa camilla Porque esta última operación, pues, no está yendo tan bien como esperábamos, ¿verdad? El pobre Que nada, porque él ha cogido el nervio asiático Entonces, pues, está bastante fastidioso Que fundamentalmente es por eso, por el motivo que no estamos subiendo videos Parezco la macarena Chin, chin, chin Y nada, y eso, estamos dando el paseito Después hemos quedado con ver con una amiga Que si José se encuentra así con fuerza, pues, vendrá, ¿no? No lo sé Es que él está últimamente de que... No prometo nada Él no suele salir Al final no hemos cambiado de papeles No prometo Y nada Bueno, pues, vamos a seguir... Al este Venga Os lo muestro para que lo veáis andando muy bien Mira qué lindo ¡Y, qué cosa! ¡Y, qué te como! Tengo que... Que me he tomado una cervecita Aquí con... ¡Hola! Con las cosas de Nikita Con Vero, Aisa Y Javi Y ella es Ana Nuestra amiga de Madrid Y nada, José no se encontraba como para venir Y entonces, pues, pues, mirad Hemos ido nosotros Hemos tomado dos cervecitas, nada más, ¿eh? Que ha sido bueno No hemos vivido tampoco mucho Y ya son las 2 y 20 Y digo, vamos a comer En fin, que no hay plan, ¿no? Así que, bueno, ya os enseñaré lo que comemos Que todavía no sabemos No sabemos Venga ¡Adiós! Pues, hoy es... Marte Hoy es Marte, ¿no? Hoy es miércoles Miércoles Ah, miércoles Pues eso, pues, hoy es miércoles Y... Y nada Eh... Día 6 Que me estaban por aquí apuntando Y he salido con... Con aquí con Berito Para... Día de descanso Sí, porque es el día de descanso de ella Y entonces, pues, solemos venir nosotros Cada vez que quedamos A... Aquí arriba De nuestra amiga Elis Está tomando... Aunque prueba, porque es tardía Nuestra cervecita Oye Está cayendo Vamos Lo más grande Y aquí estoy con... Con Pepa Y con Javi No estamos mojando Pero nosotros no nos perdonamos No, 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 no Y mirá que está viviendo No sé si se oirá No sé Pero tela Y nada Estamos agachando aquí el ratillo Y tomándonos nuestra cervecita Oye Pues nada Seguimos para bingo Queda una papa Queda una papa Una papa queda ¿Quién gusta? ¿Quién quiere? Buenos días Hola Hoy es... Jueves Jueves, eso Y nada Y estamos aquí aprovechando De que allí cayó lo más grande Lo más grande Y hoy estamos aprovechando Que hace solito Para que aquí Jueves Ande un poquillo Una mejilla Porque, oye Está haciendo un esfuerzo, eh Que está saliendo todos los días A andar Como Dios manda Y nada ¿Algo de contar? Como nada El pobre Hoy me da mucho cara De decir el pobre, eh Y es que tengo esa manía Bueno, pues lo dicho Vamos a A comprar Que vamos a acercarnos A Claré Y vamos a comprar ardillas Tú sabes La rutina de siempre Bueno, pues lo dicho Seguimos A ver si después podemos grabar Un poquito más Y termino ya este vlog Hoy Y habló yo un poquito más Listo Venga Pues mientras Migue Ha ido a la farmacia Estoy aquí sentado En unos banquitos Que hay aquí La puerta ardía ¿Veis? Que ahora vamos a entrar Por un par de cosillas Y el tema Del eso Que no sé si lo habrá dicho Él ya Pero que el tema Del 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 parón del canal Más que nada Es que Lo estoy pasando chunguete Después de esta operación Estoy saludando un amigo Y Y eso No sé lo que os habrá contado Él Pero es más que nada Eso ¿Sabes? Que Que para no estar Tiene que estar Unos cien por cien Para salir aquí ¿Sabes? Porque para Da pena Están los telediarios Así que No sé si eso Si él habrá Dicho algo O no En el vlog Porque él ha estado grabando Grachitos De clip Para el vlog Que Y nada Y si puede meter este Pues que meta este Los cachetes Que se me ven con las gafas Así que Que eso Que él ya Que más que nada Simplemente es eso ¿Sabes? Que estoy fastidiado Y ya está Y cuando está fastidiado uno Pues no tiene ganas De ganas de nada Nada más que de comer Como yo Bueno Que eso pues Que siga el vlog Mira Aquí ya como los viejos Viendo una obra Aquí sentaditos Haciéndonos un descanso Y estamos viendo La obra Del centro Estamos cogiendo sitio Porque están haciendo El centro de salud nuevo Estamos en la cola Estamos cogiendo sitio Sí, sí Para que no nos cojas A la vez Y ya te digo Aquí viendo Porque esto lo van haciendo Muy lento Muy despacito Muy despacito Y aquí estamos viendo Cómo avanza la obra Pues mira Estamos aquí En casita Que estamos viendo A Ale Ale Balea Y porque viendo Que me ha encantado Que haya hecho Un vídeo De la gala De la drag queen De la pharma Porque espera Te voy a ponerlo aquí Ay Aquí está José Ay Que se cae El tripo de nenes Que eso que Normalmente Estos últimos años Yo siempre he comentado Con Ale La gala Y es que Es que ni me he acordado Es que este año Ni me he acordado Digo pues voy a ver Porque es que no sé Quien ganó Ni nada de nada Yo no sé Quien ganó Pero yo como Estaba aquí Medio tiro en el sofá De vez en cuando Vi alguna actuación Y la verdad es que Coincido lo que le estás diciendo Que las actuaciones Currá Currá Yo es que ya te digo No las he visto Y de hecho Estaba así con la cosa De ponerlo Y ahora Lo he empezado a ver Y que no sé Todavía ni quién ha ganado Ni nada Eche en falta Que no sé si No sé por qué Si es que no se ha presentado O no Lo han cogido Para finalista Al Al Dracetla Al Al que ganó Con la polémica Aquella que se vistió De Cristo Y de Virgen A mí me gustaba Este año En la final No ha estado No sé si es que no Si el año pasado Si El año pasado Si Bueno el año pasado Era la La que entregaba La corona Entonces Claro Pero si Pero este año No sé si Con la que le diaron Al pobre chiquillo Vamos a ver Que yo entiendo De que porque salga De Semana Santa Y demás Pero estamos en carnaval Señor Un poquito de Un poquito de De poner de más palomas Se presentó Oiga ¿No? Ese mismo año Pero que me vengo a referir A la polémica Que hay mucha gente indignada Ay yo soy católica Y me siento ofendida A mover Tú eres tonta O eres tonta Estamos en carnaval Pero bueno No es ché de mí No es ché de mí Que esto De que Que Y aparte Que cuando lo está viendo Digo Pues mira Vamos a hacer la mesa camilla Digo Porque llevo grabando unos días Como habréis visto Lógicamente Espero Entonces digo Voy a cerrar ya Digo porque Tampoco estamos Nuestra vida Ahora en el mito Se está centrando mucho En En el estado de José Entonces pues No solemos hacer Que no nos vamos Bueno sí Yo me fui Con Pepa Estir se va Yo me voy Yo me voy No Aparte que He subido hoy Una foto A Instagram Dándole las gracias Tanto a A Pepa Como a Vero Hoy a Javi Y las cosas de mi vida Bueno y a mucha gente Más Lo que pasa es que estábamos Ayer En las hermanas De la elite Entonces pues estábamos ahí Pero Que de verdad De que Este Esta vez Ponte cómodo José Sí Que esta vez Estoy Me siento más arropado No sé Que no quiere decir Que la otra vez No lo estuviera Pero Estoy haciendo Por salir Por distraerme Para no estar siempre Anclado En el tema De la enfermedad De José De Hoy está bien No está bien Para tener un poquito Más de Porque ya mí El espíritu A la apertura De los pies Es verdad que la gente La gente Que tenemos aquí cerca Si están más pendientes Que De la otra vez La verdad No es que la otra vez No estuviera pendiente Pero que pasa De que la primera vez Era Que ya no me refiero Yo no me estoy refiriendo A los que están nombrando Si no A todos En general Pero es que Es eso De que la primera vez Estaba la gente como Ay José Ay, ay, ay ¿Sabes cómo más esto? Y claro Era la primera vez Una novedad Entonces pues Yo me sentí Amable Que yo estaba igual Que la mayoría de la gente Yo estaba Ay, ay, ay Que no le roce el aire Que no le Te duele Hijo Te duele Ay, ay Entonces que ocurre De que ya esta segunda Por lo que me estoy dando cuenta yo Que a lo mejor la primera Pues no estuve Yo no me percaté Que están las de también Que hay que cuidar A los cuidadores Esto a lo que me vengo A referir En definitiva Independientemente Que me esté ocurriendo a mí Que El enfermo Que le den por culo No 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 Pero que es verdad Que tenemos toda la atención Entre el enfermo Y sobre todo Los cuidadores El enfermo No es el médico Le den por culo Dijéramos así Los propios cuidadores Pero que los cuidadores También Tenemos que hacer Por no caer ¿Sabes? Porque es que Se suele caer Y más cuando Alguna enfermedad larga Bueno Ya todo lo que estoy pasando Por una situación similar Pues más o menos Entenderéis Tú te caes hijo No te escucho yo caerte No porque tú no me escucharas Entonces eso De que Que nada Y en cuanto a los blogs A subir vídeos De que También Es que no tenemos No tenemos las cabezas Las cabezas las tenemos Pero no en esto Eso Las tenemos en otras cosas Claro Y entonces Que si es verdad De que Se abrió el canal Justamente para esto Para tener una vía de escape Una vía de Un entretenimiento más Entonces pues Si es verdad que Os tenemos abandonadillos La verdad Pero Que te Que te voy a decir Mari Un día Un día normal José Alamojo Malo con dolor Metido en la cama ¿No? Oye verdad Tú porque no haces vídeos Blogs desde la cama Y tú porque No haces vídeos De todas las series Que ve por las noches Y les critica Esa serie Es que esa es nuestra vida Hoy se está acabando Sin batería Que nada Que es verdad Que nada Que muchas gracias A todos Que si A los que no hayamos contestado Los mensajes Eso por favor Perdón 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 Porque es que no Gracias a toda la gente Que nos está enviando Los mensajes Y que eso Que adiós Y que espero Que nos veamos Muy prontito otra vez Esto Y de fiesta ¿Vale? Venga Aquí lo dejamos Un besazo Muae Muae